Hola las hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Anosorio y el día de hoy les traigo un video el cual se me ocurrió dividirlo en tres secciones. Esta sería la primera sección y básicamente este video se trata de cómo es un casting, como dice el título del video. Como saben, yo soy modelo, últimamente le estoy tirando a todo, entonces a mí me llega mucho casting y yo me presento a él, entonces últimamente me he presentado un montón de casting tanto de actuación, de modelaje, yo no sé nada de actuación, les confieso, pero me llegó esta oportunidad y me presenté. Entonces hoy se me ocurrió la idea de hacerles un video contándoles cómo es un casting qué es un casting, porque se me ocurrió porque me puse a pensar y dije, bueno, muchos de ustedes les gusta el tema del modelaje, de la actuación, mejor dicho, les gusta el tema del espectáculo y de pronto les resulta un casting y les da miedo presentarse a tal casting y se preguntan uno cuando llega un casting, uno mismo se pregunta ¿qué me tocará hacer? ¿será que sí voy a pasar? ¿será que esto? ¿cuánto se demoran para llamarme? Uno se hace muchas preguntas, entonces por eso se me ocurrió la idea de hacer este video para que ustedes se enteren un poquito más de cómo es un casting, de qué es un casting pero por eso lo voy a dividir en tres partes, cada sección voy a hablar de algo diferente sobre los casting en esta primera sección solamente les voy a contar, les voy a definir qué es un casting cuántos tipos de casting hay y cómo hay que ir vestida a dicho vestido, vestida a dicho casting así que no voy a alargar más esta introducción, bienvenidos y vamos a comenzar con esta primera sección de un casting ¿qué es un casting? bueno, un casting es como una entrevista de trabajo pero de modelos, de actrices, de bailarines, de cantantes, de todos los que se dedican al medio del espectáculo en pocas palabras, eso es un casting, pero en definición completa un casting es una convocatoria para alguna serie de televisión, alguna pasarela, algún vídeo clima musical, etc. hay dos tipos de casting, está el casting presencial bueno, hay tres tipos de casting en realidad, está el casting presencial y el casting virtual y el último es que son los dos casting en una misma convocatoria es decir, se une la virtual y la presencial, solo que lo hacen por filtros el primer filtro es virtual y el segundo filtro es presencial y ahí definen si pasaste definitivamente ¿cómo llegan los casting? bueno, esto es un tema delicado como saben los que nos dedicamos a este tipo de... al mundo del espectáculo y los que nos dedicamos a este tipo de cosas sabemos que en este medio ocurre bueno, todos sabemos que en este medio hay mucho peligro ¿peligro a qué me refiero? mucho secuestro, mucha violencia muchas mentiras entonces hay que tener mucho, mucho cuidado a la hora de presentarnos a un casting a la hora de recibir un casting ¿por qué? tienes que ponerte a investigar si el casting es veraz tienes que ponerte a investigar muchas cosas sobre este casting cuando te llega porque tú no sabes si este casting es de confianza o no es de confianza y más que todo cuando el casting es presencial ahora, ¿cómo vestir en un casting? hay muchas formas de vestir un casting depende del casting que te vayas a presentar de que sea si es de modelaje si es de baile si es de actuación si es de canto si es de presentación etcétera vamos a hablar un poco de cómo ir vestida en cada opción ¿verdad? entonces en la parte del modelaje bueno, cuando yo estaba en clases y en todas las agencias y en todas las academias recomiendan ir con una camisa esquelética negra de preferencia de color negra no utilicen blanco para ir a un casting es la menos opción que puedes tomar la menos decisión que puedes tomar de irte a un casting y presentarte de blanco vestida con camisa blanca o con pantalón no entonces sugieren que para un casting de modelaje vayas con una camisa esquelética negra un blue jean de color jean normal y es necesario que el jean sea de color jean o sea, el jean normal no jean negro no jean de flores no esquelética básica negra sin estampado y blue jean y tacones y tacones esa sería como la vestimenta de casting claro que hay otra opción para la parte del modelaje solamente acá estamos hablando solamente de la parte de modelaje y es que bueno, hay otra opción si tienes que ir así vestida de esquelética negro como les acabo de comentar muchas ocasiones te dicen es necesario que vayas vestida negro incluso a ustedes les sugiero que pregunten cuando les llegue el casting como hay que ir vestida que se informen básicamente para que vayan allá y no vayan a ser el oso y no vayan diferente entonces la otra opción del modelaje es vestir con cualquier camisa pero ojo con esto un dato que se te marque el cuerpo que se te marque la figura porque los jurados del casting ven eso entonces ahí les dejo ese dato cualquier camisa igual con blue jean y con tacones así o sí con blue jean y sí o sí tienen que llevar tacones ¿cómo es el maquillaje? el maquillaje natural no te eches mucho que sombras no te empayases básicamente no vas a un evento no vas a unos 15 vas a ir a un casting donde van a ver tu verdad donde van a ver tu perfil real sin filtro entonces lo ideal es es un maquillaje básico por decir que base que rubor que recorrector para las ojeras que un poquito de blush de rubor y un brillito un labial nítido igual si quieren déjenme saber en los comentarios si les hago un maquillaje para ir a un casting bueno ahora vamos entonces así es como hay que ir vestida para un casting de modelaje el cabello natural si es necesario no te lo aplanches por favor no te hagas rulos nada solo peínate que vayas bien presentada pero trata de no ir muy ficticia de ir sin filtro básicamente o sea si organizate un poquito maquillate un poquito un maquillaje nitido y natural si quieres medio te sobas el pelo con la plancha pero no muy exagerado porque no vas ni a un evento familiar ni a unos 15 ni a un matrimonio vas es a un casting que es como una entrevista de trabajo vamos con el casting como es la vestimenta de un casting de baile con un casting de baile vente cómodo no no es necesario que te maquilles o sea no es necesario que hagas con el cabello suelto lo más cómodo posible si quieres vas con el cabello suelto pero linda o si quieres vas con el cabello cogido pero linda pero trata de no o sea no es necesario que te maquilles mucho yo no sé mucho de los casting de baile pero lo les estoy contando acá de lo que he visto de mi mejor amiga que ella es bailarina y ella se presenta a casting ella la verdad va lo más deportiva posible lo más cómoda posible porque claro le toca moverse en el casting porque allá la van a poner a bailar y bueno en la segunda sesión les contaré que les ponen a hacer un casting para que vean porque les digo que vayan deportiva en un casting de actuación también vaya deportiva pero ahí sí ve un poquito linda como les dije como les estoy diciendo todo depende del personaje que vayas a hacer todo depende del casting que sea pero hay dos opciones la primera es que investigues bien para qué personaje te toca hacer el casting y cómo es el personaje o si puedes ir con un diálogo propio entonces depende del personaje que vayas vas a hacer el casting todo depende del personaje pero lo más recomendable es ir lo más cómodo posible ya que te toca actuar pero a la vez lindo igual investiguen el personaje que van a hacer en el casting para que no vayan allá vestidos de otra manera todo depende también del personaje a realizar bueno en la parte de presentación o periodismo bueno para las presentadoras también hacen en muchas ocasiones casting de hecho acá en Medellín hay un medio de comunicación que se llama Telemedellín y hace poquito estuvieron en convocatoria de casting para presentadoras para noticias bueno como como es el casting de una presentadora ve como tal o sea ve ve hacer el casting como la presentadora que eres o sea si esto es comunicación sabes que como es una presentadora como es una presentadora mejor dicho venta con nada y medio elegante medio o sea ahí si ve organizada porque van a ver como es tu perfil ante cámaras van a ver van a ver básicamente o sea ve preparada también para para desenvolverse en cámara o para desenvolverse ante los jurados porque te van a poner te van a poner aprenderte un diálogo y hacerlo en presentación puede ser entrevistando o sea todo depende de la situación que vean el casting entonces ahí si les recomiendo lo más arreglado posible maquillaje fuerte pero a la vez natural o sea bien maquillada pero a la vez natural es si arregladita el pelo así es un casting de comunicación así es un casting de presentación igual a las comunicadoras sociales también les hacen entrevistas de trabajo entonces es muy importante que tengan en cuenta todos estos truquitos que les estoy dando bueno chicos básicamente acá vamos a terminar la primera sección de cómo ir a un casting de qué es un casting de cuántos castings existen pendientes de estas secciones de los temas relacionados con el casting porque les van a interesar mucho y más si te dedica a este medio de influencer de modelaje de actuaciones y más si te dedica a todo esto entonces pendientes porque la segunda sesión va a estar muy buena y la tercera también va a estar mucho mejor porque les voy a brindar un poco más de información de lo que les ponen a hacer en un casting de cómo es un casting de todo esto de todo esto básicamente de qué datos le pide de qué le pide y más que todo lo estoy haciendo para que ustedes tengan cuidado y no se dejen engañar por casting falsos porque en este medio sucede mucho tipo de cosas sucede demasiadas cosas que no deberían suceder como la violencia como la inseguridad sucede mucha cosa entonces por eso les estoy brindando esta información y básicamente les estoy brindando mi conocimiento ya que como saben los que me conocen yo estudié modelaje un tiempo y ahí me enseñan un poco más sobre el tema de los casting entonces también también les voy a decir cómo es una hoja de vida de la modelo bueno les voy a hablar un poco en general del tema del casting así que nada chicos espero que les haya gustado no me voy a alargar más porque mi idea es hacer videos no tan largos entonces nada bienvenidos a esta nueva sección que abrí que es cómo hacer un casting y todo eso básicamente tengo pensado hacer muchos videos tratados sobre casting entonces denme en los comentarios si les gusta la idea y vamos a crear un hashtag no sé no se me ocurre nada como prepárate para un casting con Ana o no sé chicos vamos a crear un hashtag muy posiblemente cuando suba el video ya esté creado el hashtag entonces chicos nada espero que les haya gustado mucho este video que les sirva la información que les estoy brindando recuerden darle like mucho amor al video suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo a continuación en pantalla comentenme qué tal les parece esta nueva sección que abrí armemos foro a ver ustedes qué opinan de los casting les da miedo no les da miedo hacer casting mejor dicho yo los leo me interesa saber qué piensan de esto entonces denme sobre los comentarios y nada chicos los quiero un montón bienvenidos a las personas nuevas porque creo que se están uniendo muchas personas nuevas y sin más hablar ahora sí nos vemos en el siguiente video chao chao